...calificador, don Mario Vital, don Juan Gabriel Castillo, don Oscar Escobar Tirado, participa... ...redes del amor, perdón, a un ser querido, merengue, con sus aguas de Cixé. ¡Adiós! Llega la tarde, sé, y no estás conmigo, y esta larga distancia me impide verte... ...luego de meditar en lo vivido, te das cuenta que el tiempo no es suficiente... ...para que lamentarse, si tú somos pura la herida, por ese homenaje de una manera sencilla... ...sólo queda el recuerdo de todas las cosas lindas, que conmigo pasaste, de esas que nunca se olvida... ...y respira un sal, respira un sal... ...la... 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 Pasan los días y yo te sigo queriendo Tu fuiste para mí lo más importante Cuando hechiste amor puro es lo más bello Puede ser que jamás podré olvidarte A tu lado aprendí a valorar los detalles Y es que gracias a ti soy persona responsable Ojalá estés conmigo y ver de nuevo tu sonrisa Porque eres para mí ejemplo grande de mi vida Yo viviré en tu corazón Tú vivirás aquí en mi alma Si el día de hoy no fue mejor Tal vez mañana habrá esperanza Y tal vez algún día nos veamos En un lugar donde no podrán separarnos Tal oraré enseñanza que dejaste Eres lo que yo más quiero Y por siempre voy a adorarte Yo viviré en tu corazón Tú vivirás aquí en mi alma Si el día de hoy no fue mejor Tal vez mañana habrá esperanza Yo viviré en tu corazón Tú vivirás aquí en mi alma Si el día de hoy no fue mejor Tal vez mañana habrá esperanza Habrá esperanza ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.